Bueno, como veis, esto es un nuevo taller para dejar la adición al tabaco. Es una edición que, bueno, porque la gente, las personas que lo demandan, son personas que están en nuestra propia asociación, como también personas que no pertenecen a la asociación. O sea, es un taller dirigido a las personas que, algunas que quieren dejar la adición al tabaco y abierto a la ciudadanía en general. Todo aquel que vea que está motivado para dejar la adición al tabaco, pues bueno, pues está a tiempo todavía de inscribirse. Este es un taller que, bueno, como nació hace ya muchos años, en el año 2008 aproximadamente, en el cual en sus orígenes, pues nosotros lo que hacíamos era, bueno, pues pedir subvenciones a la Consejería de Salud por aquella época. Y la verdad es que, bueno, estuvimos dos o tres años consecutivos haciéndolo y los resultados eran muy óptimos. Pero a raíz de esos tres años aproximadamente, pues bueno, ya no dejamos de hacerlo, porque lo íbamos integrando en los grupos de terapia específica. Pero la demanda ha sido tan brutal que el año pasado empezamos con dos talleres para dejar de fumar y este año llevamos, con este ya sería el segundo, que también va a perdurar para el año 2017. Este taller, bueno, pues está, digamos, dirigido y quien lo va a impartir va a ser nuestra psicóloga, Ana María López Lorente, con la coordinación de los monitores de autoayuda, que en este caso, bueno, pues también somos ex-adictos al tabaco y gracias en su día a estos talleres, pues dejamos la adición al tabaco, ¿no? Estos grupos de terapia específicos, estos talleres, tienen una particularidad muy distinta a los que son los grupos de terapia normal para dejar otras adicciones. El tabaco, como sabéis, la temática y sobre todo la metodología es totalmente distinta. Es decir, la metodología que usa Ana María López Lorente, como psicóloga y experta en adicciones, es que haya una serie de excepciones y que el tabaco se vaya dejando poco a poco. No ocurre con otras drogas, con otras drogas que tienen que ser radicalmente, pero con el tabaco sí es verdad que lo que funciona es dejarlo pausadamente porque está demostrado que el tabaco tiene miles, miles y miles de partículas adictivas que en el organismo es muy sangrante para dejar el tabaco in situ. Es decir, el síndrome, digamos, de esta droga en nuestro organismo es mucho peor que cualquier otra sustancia porque es, ya digo, que tiene muchas partículas en el cual nuestro organismo no está preparado para dejarlo automáticamente porque lo pasamos mal, ¿no? Nosotros vamos a empezar esta iniciación de este taller del día 17 de octubre a las 8 de la tarde. El taller aproximadamente durará una hora, una hora y cuarto, y iremos con sesiones. Es decir, en total serían 10 sesiones, de las cuales en la quinta sesión, que sería el 21 de noviembre, las personas que estén haciendo este taller ya habrán dejado de fumar. Automáticamente empezamos el 17 de octubre y las personas tienen que dejar de fumar ya el 21 de noviembre. Pero para que el tratamiento de esta edición sea un éxito, la verdad, pues, hacemos lo que son los grupos de autoayuda, en este caso del tabaco, y hacemos lo que llamamos las terapias de seguimiento. ¿Y estas terapias de seguimiento cómo lo hacemos? Pues, evidentemente, las esparciamos en el tiempo, dos sesiones en el mes de diciembre y otras dos sesiones en el mes de enero del año 2017. Y la última, la definitiva, que es la décima sesión, sería el 6 de febrero, en el cual, pues, bueno, habrán conseguido algunos dejar el tabaco, otros no lo habrán conseguido, porque sí es verdad que los talleres anteriores, las personas que han dejado de fumar han sido el 80%. Primero, porque la motivación tiene que ser muy alta y muy fuerte, porque la adicción al tabaco, como sabéis, pues, es una de las adicciones que, bueno, que más muerte está causando. Y, de hecho, y de hecho, pues, bueno, yo siempre sabéis que me gusta dar algunos números, algunas estadísticas, porque el tabaco mata, mata, estamos diciendo que mata a la mitad de los que consumen tabaco. Es decir, es una droga legal que, si no nos damos cuenta, nos mata. Pero no solamente el que consume el tabaco, sino a los que están alrededor, digamos, los fumadores pasivos, son también los más perjudicados. Y en este caso, en este caso, a nivel mundial, son más de 600.000 personas las que están expuestas directamente al tabaco, ¿no? Deciros que, bueno, el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública y que ha tenido que afrontar este mundo. Mata a casi 6 millones de personas al año, de las cuales más de 5 millones son consumidores directos y, como he dicho anteriormente, más de 600.000 no son fumadores que son expuestos al humo. Deciros que el alcohol y el tabaco, conjuntamente a los dos, forman una de las más peligrosas y explosivos cócteles y son los causantes del 12% de las muertes en el mundo. Esto es un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Y fijarse bien, en España, según un estudio también, alcanzó su pico más alto en el año 2012 con un índice de mortalidad de tabaquismo de 60.456 fallecimientos y el 15,23% de las muertes registradas en el Estado. Lo que significa que durante ese año, cada día, cada día, fallecieron por fumar en nuestro país 166 personas, de las cuales 44 eran mujeres. Hoy he querido dar un repasillo en este sentido para que veáis que en nuestra asociación la importancia también que le damos a las personas que en un momento determinado piden ayuda para dejar la adición a la cocaína, a la adición a la heroína, la adición al juego, a los chats, a internet, le damos otra importancia vital lo que es el tabaco. Es decir, lo primero que quitamos, hay muchas personas que cuando se ponen en tratamiento, pues la verdad es que deciden libremente quitarse no solamente la adición a la cocaína o al alcohol, sino también directamente al tabaco. Y le decimos que si están preparados para hacerlo, adelante, porque es el mejor momento. ¿Vale? Pero hay personas que hay que tener muchísimo cuidado porque no vaya a ser que el tabaco le reconduzca a una recaída de cualquier otra sustancia. Por eso, cuando ya llevan un tiempo, se ofrecemos desde la asociación este taller específico para que esas personas, pues digamos de una manera, vean que ya están fuertes para dejar la adición. Y la verdad es que funciona. Por eso, el nombre de nuestra asociación, libres de adicciones, no solamente de alcohol, de hachí, de tabaco, sino de cualquier otra adición que realmente estorbe en la vida de las personas que nos piden ayuda. Y nosotros, digamos que en las pautas de tratamiento, lo decimos muy claro, que libremente esas personas tienen costas. Yo, desde aquí, pues bueno, quiero agradecer a Ana María López Lorente, pues su trabajo diario en esto. Y fue también una de las promotoras porque la verdad, yo lo digo por mí, hace ya cuestión de unos ocho años aproximadamente, gracias a uno de estos talleres, yo dejé el tabaco también. Entonces, yo soy un ex fumador que gracias a estas técnicas, a estas técnicas, pues ya llevo, bueno, ocho años sin fumar. Y por eso, una de las causas que nos anima a que esto es posible es porque las terapias de autoayuda, de ayuda mutua para el tabaco, son primordiales. Los otros métodos, como yo no los conozco, no hablo de ellos. Cada uno tiene que conocer su metodología. Y lo que sí es verdad, que los métodos naturales, los que son naturales, los que son de fuerza de voluntad, son, para mí, mi opinión, los más eficaces. Bueno, como veis, tenemos aquí a nuestro compañero Francisco Javier, que es miembro de la Junta de Estudios, ha interventado, pero también, digamos, que ahora ya que habla él y exponga, pues una evidencia también, porque realmente es lo que él tiene que decir, nos va a ayudar a las personas que también quieran dejar la adición al tabaco. Así es que, Javier. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Luis Miguel, este taller del tabaco está coordinado y dirigido por nuestra psicóloga Ana María López Lorente. Pero lo que no ha dicho él es que lo hace de una forma altruista. No cobra nada, no tiene comisiones, no tiene absolutamente nada. Es decir, es una entrega total y absoluta, como siempre, por su parte a la asociación. Y esto es una prueba más de su lealtad y compromiso. Bueno, decir que yo soy, como ha dicho ya bien Luis Miguel, yo pertenezco a la asociación, pertenezco a la Junta de Directiva, soy monitor de ayudas y desde hace un año y pico es fumador. Y tengo que decir que lo mismo que ha dicho él, que gracias al taller, si no lo consigo. Eso que mucha gente dice, no, yo me quito, yo me quito. No, necesitamos una ayuda porque lo que sí os puedo decir que también como enfermo alcohólico, que tuve mi problema con la adicción al alcohol, cuesta mucho más quitarse del tabaco que del alcohol. Eso os lo puedo garantizar. Gracias a esta terapia, como no es, normalmente lo que nos aconseja, como ya ha dicho Luis Miguel, no es cortar radical, de una forma radical del tabaco, porque si no te crea una ansiedad muy fuerte que a lo mejor aguanta un día o dos, pero el tercer día, si te fumaba un paquete, ahora te va a fumar tres paquetes. Entonces se hace de una forma, se va reduciendo progresivamente para que nuestro organismo, nuestra mente, pues no vaya notando esos cambios tan bruscos y al mismo tiempo se vaya haciendo, pues se vaya quitando adicción. Yo qué tengo que decir con respecto a la salud, que ya no sepáis, pues nada, pues ayer, por ejemplo, estuve 14 kilómetros andando y deprisa, porque yo me gusta andar, y lógicamente si fumara, pues el resultado no me ha sido lo mismo. Tos, cansancio y demás. Entonces, quiero decir que muchas veces no damos cuenta de los perjuicios que nos trae el fumar y que realmente cuando nos damos cuenta de los beneficios es cuando dejamos de fumar. Entonces yo de aquí animo a todas las personas que por su salud y por su bienestar, que por lo menos que lo intenten. Porque nuestro lema, mucha gente dice, yo es que no puedo, no es que no pueda, si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede, como todo en esta vida.